Oye mamita, vente pa' acá, mueve tu cuerpo, ay pa' gozar, ay pa' que lo bailes, vente pa' que goces. Oye mamita, vente pa' acá, mueve tu cuerpo, ay pa' gozar, ay pa' que lo bailes, vente pa' que goces. Oye mamita, vente pa' acá, mueve tu cuerpo, ay pa' gozar, ay pa' que lo bailes, vente pa' que goces. Oye mamita, vente pa' acá, mueve tu cuerpo, ay pa' gozar, 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 ay pa' gozar. Oye mamita, vente pa' gozar.